Gracias compañeros, en estudio de HCH Televisión Digital, mediante operativos la Policía Nacional Preventiva ha dado captura a varias personas que vendían supuesta marihuana. Este hecho ocurrido en la colonia López Arellano de Choloma. En lo que es el pasaje, la llanta del sector de la colonia López Arellano, fueron detenidas cuatro personas, dos de ellas por delito, los cuales responden a los nombres de Bílfido López Herrera, de 18 años de edad, a quien se le encontró en posesión de 83 bolsitas contenidas en su interior hierbas secas supuestas marihuana y 1.600 lempiras, producto de la venta. También se le dio atención al joven Manuel de Jesús Nolasco Pineda, 23 años de edad, el cual al ser consultado en el sistema de la Policía Nacional, presenta una orden de captura pendiente desde el 11 de mayo del 2015, por lo cual será remitido a lo que es el Tribunal de Sentencia Seccional de San Pedro Sula, ya que tiene esta orden de captura pendiente, el cual también se encontraba en compañía de la primera persona, Bílfido López Orellana, los cuales mantenían oculta la droga, lo que es bajo una fachada de una venta de chicles, en la cual escondían lo que es la marihuana y la ponían a la venta de las personas que transitaban por el lugar, por lo cual la Policía Nacional, en labores de inteligencia y recolección de información, logró dar con la captura de estas personas el día de hoy, y los cuales serán puestos a la orden de la Fiscalía de turno, para que sean juzgados por los delitos que se les atañen. Y en horas de la madrugada, la Policía Nacional, en enfrentamiento, deja como resultado dos policías heridos y también un supuesto delincuente con una arma de fuego, que quedó en la escena muerto y que también una persona fue trasladada herida a un centro asistencial de San Pedro Sula. Miembros de nuestra Policía Nacional se encontraron realizando saturación en este sector, verificando que todos los lugares o expendi o viares donde expenden bebidas alcohólicas estuvieran cerradas, cuando esos que ingresaron a la colonia de Santa Fe, fueron abordados con un individuo, con un arma de juego tipo R-15, tipo fusil, el cual comenzó a dispararle sin mediar palabra, por lo cual ellos repelieron el ataque, donde salieron heridos lo que es el inspector de policía García Muñoz, Lisandro García Muñoz y el policía Rona Herrera, en el intercambio de disparos también murió lo que es el señor delincuente y también salió herida otra persona, la cual fue llevada a lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social para que le brindaran los primeros auxilios para tratar de salvarle la vida. Asimismo, es importante mencionar que la Policía Nacional realiza este tipo de acciones para salvaguardar la vida de las personas que viven en estos sectores y exponen sus vidas, van a este tipo de enfrentamientos, por lo cual es nuestro trabajo y debemos hacerlo. Este es un informe, en cámaras, Kering Trejo, Rogelio Trejo, para HCH Televisión Digital.